Esta mujer que estamos mostrando ahora, muéntenla por favor, es Sandra Petovelo, es elegida por Milley como Ministra de Desarrollo de Capital Humano. ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. ¿Quién es Sandra Petovelo? ¡Wow! Presentate ante la sociedad y ante los votantes de Milley. Soy una persona que ingresa a este barro. El barro de la política. El barro de la política, bueno, no desde un lugar específicamente político, sino más de la parte técnica o de gestión, ponele si le queremos llamar de ese modo. Pero como ciudadana, te diría, por momentos indignada y por momentos con mucha tristeza, de ver el Estado de la Argentina. Muchas veces pensé en hacer algo. Yo creo que a veces las cosas se presentan y no estoy hablando de los astros ni de ninguna cosa de esas que después se malinterpretan. Pero creo que a uno le llega un momento que no te lo cuestionás. Viene justamente una propuesta. Se da con un momento de mi vida también en el que yo tengo más tiempo. Porque siento que, bueno, mi hijo tiene 18 años, empezó la universidad. ¿Viste cuando todo empieza a encajar? Y bueno, cuando Javier me dijo, él sabe que yo me dedicaba a temas del área social. Sí quería participar del Ministerio de Desarrollo Social. En ese momento, hace más de un año que me lo dijo, le dije que sí. Le dije que sí porque me interesaba y le dije que sí porque pensé, bueno, no, no va a llegar al lugar a donde está hoy. No me asustaba en ese momento. Sí, hace un año no era este mi ley de hoy. No, no, no. No, para nada. Que se ha convertido en un fenómeno mi ley. Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno. Y, a ver, el Ministerio que... Lo he charlado con él. El Ministerio que él sueña, creo recordar, tiene trabajo, desarrollo social, salud... Tiene niñez y familia, después salud, educación y empleo. Educación y empleo. ¿Por qué lo diseñamos de esta manera? Primero porque a mí me parece mejor, por ejemplo, en áreas que están tan encadenadas una con otra, trabajar en un espacio de mayor convivencia, ¿no? En conjunto y en equipo. Es que creo en los equipos y creo en la comunicación entre los equipos. Me parece loco ya a esta altura y con el grado de comunicación que hay, estar uno en un edificio y otro en otro, que nunca se van a comunicar. Además, el Estado es un elefante. Son dos elefantes el Estado. Entonces, cuando sucede algo, difícilmente otro se entere, ¿no? Y se termina no solucionando el problema por una cuestión burocrática. Entonces, creo que diseñar un ministerio de este modo tendría más efectividad y, además, bueno, en este caso, los equipos con los que estoy trabajando realmente... Yo funciono como una coordinadora, porque vos imagínate que yo no puedo tener expertise en estas cuatro áreas. Entonces, lo diseñamos como para que yo funcione como coordinadora. O sea, yo busco los problemas, los traigo y los reparto, ¿no? En gente que está altamente capacitada. Los equipos son interdisciplinarios también. Vamos con algunas ideas de, por ejemplo, en educación. Temas o puntos que han dado que hablar o que hubo polémica o conversación política fuerte. ¿Es suya la idea del voucher en educación? No, no es idea mía la idea del voucher. Mirá, por eso también nosotros trabajamos y buscamos gente en los equipos que tenga que ver con el abanico de ideas liberales. Diría un mix entre ideas liberales libertarias, ¿no? Porque hay gente en el espectro liberal con distinta... Con unos pequeños detalles de distinción, pero liberales, ¿no? Sería muy difícil, por ejemplo, trabajar en el ámbito social con gente que tenga una ideología absolutamente diferente a la que nosotros tenemos. En el tema de los vouchers, son ideas de la... Creo, te he entendido, yo tampoco soy economista, ¿no? Pero de la escuela austríaca. Y el voucher que genera tanto revuelo, lo que es es un instrumento. Es un instrumento en el cual nosotros lo que queremos es cambiar la ecuación de a dónde va el dinero. En lugar de ir a la oferta, va a ir a la demanda, que es llevarlo a la gente y que la gente pueda elegir. Y esto tiene mucho que ver con todo el ideario liberal que está en nuestro espacio. Quiere decir que la gente elija en todos los ámbitos. El voucher es un instrumento. Es un ruido tremendo. La misma credencial, a ver, el voucher está pensado para el tema salud y para el tema educación. Lo que hace es darle a la gente el dinero para que elija a dónde quiere educar a sus hijos y dónde se quiere atender en el sistema de salud. Porque si no después tenemos esta... A ver, cuando hablamos nosotros de la casta, decimos a vos te mandan al hospital y ellos van al sistema privado. Digo, porque la gente que es estatista piensa que el Estado es genial, pero cuando después tienen dinero en el bolsillo... Cristina, va a Lutamendi. Es que sí. Máximo Kirchner, va al Austral. Mayra Mendoza, va al Austral. Bueno, empezamos a hablar de cuestiones... ¿Por qué no pueden atenderse? Ninguno de ellos va. Por eso hablamos de la casta y se ofenden. Hablamos de la casta porque sucede esto, ¿no? Entonces, ¿por qué peregonás una cosa y después haces otra? ¿A usted en el Ministerio le va a tocar manejar los planes sociales? Sí. ¿Y cuál es su idea? Por empezar, a ver, los planes sociales no se pueden tocar. Por un largo rato. O sea, no se pueden sacar. Ahora, el tema es quién los administra. No se pueden sacar. ¿Qué no se administra? Bueno, ese tema casi todo... ¿Nos administra Grabois, Pérsico, Beriboni? No, no, no. La idea es eliminar a los intermediarios, que los intermediarios lo que hacen es esclavizar a las personas, ¿no? Y además generar en la sociedad algo que es feo, que es muy desagradable, que es culpabilizar a las víctimas, ¿no es cierto? Porque la gente se refiere despectivamente a la gente que recibe planes y yo creo que habría que darse una vueltita por unos cuantos lugares y cuando vean enfrente de su cara un chico con hambre, piensen en los planeros. Porque si vos le quitás la plata a los planeros, esos chicos no van a tener comida. Hay una imagen que también se ha creado en esta cuestión de la grieta, ¿no? De o somos de un lado o somos del otro, que a veces deshumaniza a la gente. Y nosotros lo que queremos... Esa gente son esclavos modernos de los Grabois, de los Beliboni. Sí, y modernos pongámosle... Bueno, sí. Por ser agradable, ¿no? Ponerle modernos. Porque no viven en la modernidad ellos. Hablo del siglo XXI. No viven en la modernidad ellos. No, no, por supuesto. No, por supuesto. Hizo mucho ruido cuando Milley habló de la venta de órganos, de la venta de bebés. También temas que... Sí, bueno, mira. En el momento en que hablaba, por ejemplo, Javier, de la venta de bebés, es un delirio absoluto. Jamás habló... Ok. Jamás habló de eso. Pero quedó como instalado. Hasta... Es gracioso, ¿no? Que piensen que Javier pone un kiosco y vende niños. Es una locura absoluta. Ok. Absoluta. Y lo otro fue un debate teórico. A ver, a Javier le empezás a hablar de cualquier debate en cuestión, en términos filosóficos, políticos. Él no, como dice él, no le saca la cola a la jeringa. Y él empieza a hablar. Claro, hoy cualquiera de esos debates generan consecuencias en la opinión pública. Generó conversación política fuerte. Bueno, pero él está sentando agenda hace mucho rato. Si vos empezás como periodista, digo, antes sentaba la agenda clarina, hoy la sienta Javier Milei. ¿Ted, dolarización y todos estos temas? Todos los temas que discute el arco político. Es más, yo creo que se corrió la discusión un poco a la derecha a partir de... ¿No? Porque muchos que pensaban otras cosas y que hablaban, o sea, de precios cuidados, etcétera, etcétera, terminan hablando de liberar todo, ¿no? ¿Milei es presidente para usted? Ojalá, ojalá, porque va a ser el cambio que realmente se necesita, con convicción, ¿no? Y además, ¿para qué vamos a comprar ideas copiadas si podemos comprar el original, no? Le agradezco mucho, Sandra. Gracias, gracias por venir. De nada. Gracias.